En el día de ayer he presentado un proyecto que si bien el tema en cuestión es la empresa Uber acá en Catamarca pero la ordenanza prevé cualquier servicio de transporte público o transporte urbano mediante aplicaciones digitales llámese si viene Cabify, Didi o cualquier otra empresa a través de aplicaciones digitales que quiera hacer transporte de pasajeros en la ciudad capital va a tener que adecuarse a este proyecto que si ve luz va a ser ordenanza. Tiene por finalidad tratar una demanda social, algo que está en boca de la sociedad catamarqueña y hace poco tiempo hemos visto algún tipo de conflicto entre remiseros y gente que estaba trabajando a través de aplicaciones digitales haciendo transporte de pasajeros y en el mes de diciembre el municipio de la capital envió un proyecto de ordenanza en la ordenanza de remises específicamente que en el artículo 5 prohibía expresamente el transporte de pasajeros a través de estas aplicaciones digitales aplicándole sanciones muy severas, miles de litros de combustible, se están midiendo así e impidiendo el pago en cuotas o facilidades de pago y también la quita que da la posibilidad de pagar ante un pago voluntario el 40% que lo tiene cualquier vecino que hace una contravención o una infracción de tránsito tiene ese, el que maneja un conductor de Uber que es sancionado no tiene esa posibilidad. Obviamente estas multas son confiscatorias, yo he votado en contra en esa oportunidad y he expresado en el recinto, recuerdo, de que lejos de prohibir y penar tan severamente el municipio tiene que regularlo, son nuevas formas que en la actualidad se están realizando de transporte, no está inventado solamente en Catamarca que está sucediendo esto está sucediendo en distintas ciudades del país, en algunas provincias está regulado en Mendoza, por ejemplo, es pionera en esto y lo ha regulado por ley provincial que es la ley de movilidad en que regula distintos medios de transporte incluso este transporte público urbano mediante aplicaciones digitales. ¿Qué les puedo decir de esto? Se le exigen en ese proyecto de ordenanza, se exige que estas empresas fijen domicilio en la ciudad capital de Catamarca, tengan una persona humana una persona física responsable de esto y abran una oficina local a los efectos de recibir los reclamos de los usuarios por derecho del consumidor, reciban las notificaciones, tengan un domicilio tributario fiscal y evidentemente también tributen en la capital. Se ha creado un fondo de movilidad en el cual consiste en un porcentaje de la recaudación de los viajes que hagan a través de estas aplicaciones va hacia el municipio a los efectos de que sea destinado a la reparación de calles, pavimentación, señales de tránsito, etc. En cuanto a los conductores y los vehículos, se le exigen las mismas condiciones que a los remises y a los taxis. En las condiciones de seguridad, RTO, seguros de responsabilidad civil, licencia de conducir, modelos de los autos, etc. No se da ningún tipo de privilegio o facilidades respecto a los vehículos, taxis o remises. La única diferencia es que no necesitan una licencia o un permiso por parte del municipio para trabajar. El único que tiene que pedir una habilitación es la empresa, en este caso Uber, a la municipalidad, a los efectos de trabajar y tiene que brindar Uber la información de todos los choferes, autos que trabajen en esa aplicación. Doctor, ¿qué le dijeron sus pares ante la presentación del proyecto y si usted cree que pueda prosperar en el Consejo? Espero que mis pares sean tantos del oficialismo o de la oposición. La presentación lo debatamos, hay algunos concejales que están de acuerdo con distintos matices, hay otros que no, pero es un tema que lo tenemos que poner sobre la mesa, lo tenemos que debatir. Puede salir a la luz, puede ser que no salga a la luz y si sale a la luz puede haber modificaciones, aportes, importantes aportes de otros concejales para los efectos de enriquecer el proyecto. Ojalá que salga, porque bueno, no puede ser que todo dependa del transporte de pasajeros por medio del taxi o remis, de que seas amigo, enemigo, pariente o afiliado a algún partido político para tener una licencia, porque las licencias se otorgan de manera discrecional. Quise regular esa situación en el mes de diciembre y obviamente no me permitieron, porque no dan los números en el Consejo Liberante a dichos efectos. Y espero que estemos a la altura de las circunstancias de lo que la sociedad está demandando. La mayoría de los vecinos de la capital están de acuerdo con que funcione Uber en la capital, se ha hecho ver por las redes sociales, se ha hecho ver por los medios periodísticos y si hacemos una encuesta les aseguro que esto es así. Esto va a redundar en un mejor servicio para el vecino, una competencia, una sana competencia en cuanto a las tarifas. Vamos a tener mejores tarifas, mejores servicios, mejores autos y también hay ciertas ventajas que tienen uno sobre otro. En el caso de Uber tenemos la ventaja de saber quién es el chofer, cuál es el recorrido, cuál es el dinero que vamos a gastar, qué auto es el que nos lleva y a su vez el chofer sabe a quién está llevando. Es una tarifa fluctuante que en algunos casos, me ha tocado la experiencia en Buenos Aires, cuando hay mayor demanda es más caro que el taxi y en otras circunstancias es más barato que el taxi. Se maneja distinto a través de una aplicación, en los otros lo usan bases en caso de remises y los taxis tienen paradas en las calles, lo cual podés parar el taxi en el medio de la calle, en el caso del Uber no es que vos podés parar en el medio de la calle porque lo tenés que llamar a través de la aplicación. Bueno, tiene distintos funcionamientos, pero yo creo que va a enriquecer y va a mejorar el servicio de transporte de pasajeros en la capital.